En 1991 Medellín se convirtió en la ciudad más violenta del mundo con 389 homicidios por cada 100.000 habitantes. Entre 2016 y 2019 la cifra bajó a 24, es decir, 16 veces menor de la que teníamos en 1991. Sin embargo en Medellín seguimos teniendo grandes retos en materia de seguridad. El 43% del crimen organizado del país opera desde acá con la presencia de 84 bandas criminales. Estamos en el Parque San Antonio Comuna 10 del centro de Medellín, una importante zona antes muy estigmatizada por la violencia y que se ha recuperado gracias al liderazgo del alcalde Federico Gutiérrez, que con mano dura y corazón grande ha gestionado la seguridad de nuestra ciudad. Ha logrado la captura de 150 cabecillas, 380 coordinadores y más de 3.300 integrantes de bandas criminales. Con un corazón grande también que se traduce en más de 13 billones de pesos de inversión social durante este cuatro años. El 80% en proyectos y programas que van destinados a mejorar la calidad de vida de todos los habitantes de Medellín. Seguiremos trabajando por un modelo integral de seguridad en Medellín, soportado en la prevención, el control y la represión y la rehabilitación. Seguiremos trabajando desde el Consejo para tener una ciudad segura y con oportunidades para todos. Gracias por ver el video.